Si ¿Vas ahí Iván? Un saludo Un saludo revolucionario Mira pues venite a caminar Saludos, saludos Vení acercate Iván Acercate pues, vení acercate Un saludo Si decir hola o algo Va ¿El que? No, ahorita no estoy grabando ¿Como no? No, yo porque quiero Ahora en vez de fotos voy a grabar Iván Vaya ma Arreglaron esto o no Hola Saludos Ay que barbaridad No hombre, porque así estas cortas ¿Qué tal? ¿Bien usted? ¿Se dejó venir pues? Si, el viernes Ah no, el jueves ayer Mire, niña usted Ella es la cocinera, mire ¿Qué tal? Niña Gloria Esa es niña Gloria Un amigo de Estadito Que ha venido aquí mucho tiempo Esta es el Padreño Pero es residente ahí En Canadá Ajá Entonces Ha venido observador para las A las elecciones A las elecciones Jajaja Bienvenido ¿Y a votar? Y a votar también ¿Y a votar también? ¿Y a votar también? Pues sí Sería un pecado que votar ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien Estoy grabando ahorita Ah bueno Estoy grabando a todas Bienvenida Gracias Gracias Abrazo Hola Bienvenida a la comunidad Alfaite Gracias Hay todas las promociones, ¿no? Sí, está Todas las promociones De 2003 a 2008 Vamos a votar por Funes, pues Con todo Ah Ay, miren Bienvenida a empezar porque no entienden ¿Qué tal? Pues sí Daniel Hola niño ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Ves? ¿Dónde había visto? No, no lo había visto No, no lo había visto Consuelo, no había que empezar a ayudar No, hombre ¿Qué? ¿De dónde estás llorando? ¿Me voy a seguir filmando o qué? ¿Me voy a seguir filmando o qué? Cuando veas entrar a los cinco años ¿Dónde está fue? No sé si no me voy a llorar Buenos días Hola Estamos en el proyecto de la comunidad El Saite Nuevos mecánicos Carlos ¿Y Carlos ahí está arriba? Ahí está Carlos Ahí está Carlos Ahí está Carlos arriba Ah Ah Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué pasa? Ahí está la cocina mamá Mirad, ya pita el pozo ahí arriba Sí Ahí está No se me voy a ir Te voy a ir Sí No se me voy a ir No se me voy a ir El pozo de agua para el proyecto. 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 El pozo de agua para el proyecto.